A ver, gafas, sombreros, corbatas... Que luego me ha hecho gracia porque en verdad Henry hoy ha jugado simplemente porque quería tener vigilado a todo el mundo, ¿sabes? Iba a salir ganando, hijo de... ¿Eh? Iba a salir ganando, tío. Si es que... Si es que... Si es que... Vaya tela... Si que es cierto que Henry se marca un buen trabajo de juego la vida. Si, ¿no? Si, que no le trae ningún pantalón, se le sale todo el rato. ¿Te acuerdas que te dije de que si se da un rol, perdíamos, había, tipo, que caía, o sea, del todo, rendida? Sí. Pues técnicamente lo que ha pasado. ¡Olé! De lo del bailar, tío, eso... ¡Ah, me ha matado tan bonito, tío! Es que leo mucho, leo demasiado. Ya, lo supuse. Sí. Es que es... Es que yo literalmente estaba como... Está esperando a que lo pida yo. En verdad, estaba haciendo un poco el tonto porque, no sé, me gustan mucho roles así de... De tonteo. De tonteo. Sí, 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 sí. De tonteo. Sí, 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 sí. Yo, yo igual. Yo, yo de hecho, en el 95% de servidores que he estado, él... Sí, sí, sí. A mi personaje le ha salido algún tipo de pareja ha sido full tonteo el 99% del tiempo. Hasta que ya pasa algo. Pero, y de hecho, los personajes como también han empezado a salir. Sí, las cartucheras tengo que cambiarlas todavía. Pues... Eso es lo que... Voy a intentar. Mira, lo que voy a hacer ahora es... Comprar. Comer para no morir. ostras 33 dólares es una putada es una putada menos mal que no estuvisteis ayer ayer fue un caos porque el redem nos estaba tirando un montón de gente con casi cuatro niñitos creo que no puedo vale, ahora tengo pelo Dios, que facha tiro se me bubea la falda se me queda puesta la falda ah, eso si si te lo quitas desde el menú y te vuelvas a poner el loadfit se te quita a mi me pasaba con la chaqueta de sheriff tipo que me quite la ropa me quede en bolas y me lo vuelvo a poner no o sea que te ponga bueno, de hecho hay un comando para quitarte todo y ponerte todo lo que siéntelo espero que no salgas a la gran edición bueno, gente ya es mozo no, no, no a ver la falda ahora no tengo piernas ya está ay, que bonita cartuche dime por favor que también qué bonita cartucha era qué bonita que es anda qué bonita si es bonita si le puse como como esto un un cerrete tío vale, ahora en la secundaria quiero bajarle un poco el tono porque es totalmente plateada me voy a preguntar si se anula un roll lo puedo cómo es que se anula un roll a qué te refiero a ver tú puedes subir al youtuber lo que te salga de la punta del cipote eso es lo primero pero en plan ¿a qué te refieres? ¿es este? no ay, ay señora no me pise qué bonito ay, ay, ay Dios mío qué bonito bueno voy a proceder a tirarme a la primera fuente que pueda está lo viendo no sé si eso te limpia no sé tiene como que le falta algo no sé el qué pero le falta algo en mi cabeza en el cuello algo para el cuello sí, ¿verdad? sí un pañuelo o algo a ver eso era en vestido en vestido no collares no o sí no o sí es que hay muchas cosas en collares sí, sí, sí sí, sí ahora ahí está un pacherito señor señor que no me pise tío y me fue fue a hablar la reina de Roma eh, vea que hace desperta acá tan tarde que hace que hace tan despierta y tan tarde hace exactamente 30 minutos me dijo buenas noches y y y me dijo cosas bonitas pero me mintió así son gente así son vaya por Dios voy a llorar aquí en directo frente a toda la gente que está aquí presente pi 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 y todas mienten son iguales malditas mujeres aria esperate o bir� se wa que broma pero que hace despertar tan tarde no puede dormir o que su amigo dicen por aquí No está permitido el fogo amigo. Te quiero poner una bandana, pero una bandana que no... Uy, esta me gusta, eh. Esa mola. La negra. Combina con la del gorro. Eh... Yo creo que se va a quedar así, eh. Algún problema, porque usé máscara, señor. Mira. Es que me da hepatitis, señor, entiéndelo. Parece parte del chaleco, sí, es un poco lo que busco. Pues yo creo que se va a quedar así, eh. Nosotros, nos vamos al desierto. No te pongas ropa negra. Alza nosotros, tú negro. Bueno, en mi defensa diré que la camisa interior es blanca. Es que queda muy bien. No sé, no es imposible. Pero, ¿qué problemas tienes con mi fusil reglamentario? Sí, justamente por donde me suelen mandar trabajar está lleno de osos. Es verdad. Tengo una piel de osos en el inventario. Haceme una casa. Que vea... Hace... Hace exactamente... Cuando tú me mandaste, eh... El buenas noches... Después, a los diez minutos... Terminó el juego del asesino. Que conste que sigo diciendo lo mismo. En los primeros diez minutos encontré a la asesina. Es que estaba fácil, tío. Es que... Es que... Eran pistas muy sencillas. No, no. O sea, el problema no fueron las pistas. El problema es que se picó que flipas. Sí. Y C, la... La que iba de asesino. Pero yo por qué? Pero yo por qué? Es un plan... Sabes bien por qué. Y yo como llamo... Ay, me tomo alto, tío. Eh... Blanco, negro, chaleco. Cacheco. Bueno, pues Cacheco me sirve también. Sí, total. Luego... Luego en verdad no... No vuelvo a utilizar la gran mayoría, ¿sabes? Yo cuando cambio de ropa, cambio de ropa... A full. Pues nada... Me muteo, ¿vale? Sí. Qué bueno. Tú qué... Pues algunos nos conformamos con el Navy y la Mouser. Pero... También tengo un Lemath por aquí. Que lo sepas. De hecho, a donde vamos, en teoría, no voy a necesitar... Yo en verdad no tardaré mucho porque estoy viendo que van a ser las cuatro. Que van a la luz en la luz. Y ya, ya, ya... Pues... Pues... ... Ya. 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 Hay que duele, ya. Y ya. Sí, sí, se me ha perdido. Ah, ya. Lo llevan un rato aquí fuera. Ah, bueno. Vale. ¿Eres consciente de dónde vamos y de la cantidad de negro que llevamos en el timo, verdad? En mi defensa, en mi defensa diré que en el caso de que me esté muriendo de calor, simplemente haré esto. Y ya está. A ver, yo poder quitar chaquete también, eh. Y una cosa, tú... Es que yo creo que me he mareado un poco y... ¿Ha sido cosa mía o...? Es como que me he mareado y de repente he visto algo raro en mí mismo. Yo creo que... A ver, sí, me mata. Ok. Pero, ¿sabes sí que creo que necesitas? Dime. Un buen baño. Es por lo que sea, ¿no? Sí, claro, por lo que sea. Las motitas que tienes en la carita, pues... Claro, también te voy a decir... ¿Eres consciente de las horas que son, no? Temprano. O sea, bueno, sí, contra más tardemos, más temprano será, ¿no? Claro, efectivamente. Aparte, eh... ¿Cómo decir? Mañana, el fin de semana, man, tipo... Me anda intentando vomitar. El carro que tenía... ¿Qué? ¿Qué? Tiene un carro detrás... Y de repente hacer... Y un riso andando, míralo. Ah, es que... Ah... ¿Qué? ¿Qué es? Hello there. Pues no sé... La magia, ¿sí? ¿Cómo me la preferí? Oye, en San Denis pasan cosas, ¿eh? Da, pasan... A ver, yo a hacer de noche bailando, ¿no? Ya creo que vas a estar en la noche. La verdad es que eso fue un puntazo. Eso fue un... Un puntazo, ¿eh? Es que... Es que de repente te ve... No me entero... No me entero de lo que dices y dices... Que no pasa nada que lo solucione así. Te pones a bailar y se hace de noche. Es que... Un rogería. Y dije, bueno, vale, ok. Voy a hacer una cosa, más que nada, por probar. Ah... Vale. Ah... Pero estaba probando. Para mí, es una excusa. Y voy. También te digo, el grito interno... Te ha salido más de lo que para ti, ¿eh? Te ha salido más de lo que para ti, ¿eh? Te ha salido más de lo que para ti, ¿eh? Sí. No. Perdón. El grito interno. Ay, lo hice en alto. No. Para nada, ¿verdad? Ay. Yo simplemente imaginé el grito interno. Ya... Digamos que sí, ¿vale? Obviamente. Cosas de mi cabeza. Ya, ya... Ya, obviamente. Sí. Cosas de tu cabeza. Ya nos quieren quitar el papucho. Es que es un papucho. Esculpido por los dioses. Vale, entonces... Vale, entonces... Tú me andas intentando convencer de que me quede hasta más tarde. No, que reo... ¿Tú cómo sabes? Tipo, ¿no? ¿Por qué? Yo... 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 Yo ando diciendo de no hacerlo porque... Porque soy de mal despertar y... Y personalmente... Me duerma ahora o me duerma dentro de dos horas, me voy a despertar exactamente a la misma hora. A ver, yo no sé la que haber dicho de hacerlo, ¿eh? Mientras esto... Bueno, a ver, ya aceptar, pero... Sí, no. Es que... Es que saben lo que me pasa a mí muchas veces. Que... Que yo... Yo soy muy lanzado. ¿Sabes? Y yo cuando estoy... Eh... ¿Cómo lo digo? Yo cuando estoy muy... Inducido en mi... Cabeza. ¿Sabes? Por cierto, hablé un poquito más fuerte. Es que creo que te has quedado en la garganta ahí de estar jugando. ¿Mejor? Uh-huh. Vale. Cuando... Cuando yo estoy así muy metido en mi cabeza, en mis pensamientos internos... ¡Qué hijo de puta! No. No. Pero... Pero caballero, escúchame una cosa. Ush. No le tiro el lazo porque me meten miedo. No le tiro el lazo porque técnicamente después de eso te tengo que detener. Efectivamente. Vale. Vale. Lo que te estaba... También te digo, no has visto a nadie caer... Tan bien como he caído yo, eh. ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí. No me ha pasado nada, literalmente. Es que... Ush. De verdad. He dado una voltereta sobre Klaus. Y... Y he caído de pie. Qué poco gustar a mi amiga ciudad por estas cosas. No, ya, ya. La verdad es que esto en Black Wooter no pasa. En Black Wooter te esquivan. ¿Ya? ¿Tienes más educación? Irónico, la verdad. Bueno, lo que te estaba diciendo. Que yo cuando estoy muy... Metido en... En mis cosas... Pues... Claro. Nunca miro el... El reloj... De mi bolsillo. Hasta que de repente miro el reloj de bolsillo y digo... ¡Hostia! Porque así como metafóricamente... Tú imagínate... En un casual... Siendo la noche estrellada que es... Que... Literalmente... En... Unas... Cuatro horas... Con quince minutos. Eh... Mi cabeza estará con un... Con un pájaro. ¿Vale? Que suena así como... Como... Si fuese una campana, ¿sabes? Como cuando lo del estribo. Hostia eso... Lo del estribo... Lo del estribo fue una movida, eh. Pero... Si, si. Me he entendido bien. Y... Y da igual que me duraba... Ahora...